Música Mi niña, continuando ahora, vamos a avanzar el manual de razonamiento verbal, ¿ya? A ver, nos hemos quedado en la página 21, ahora vamos a avanzar a la página 22, donde dice más analogías, 5 más analogías. Ahí te dice, subraya la analogía que completa la pareja, observa los ejemplos. Por ejemplo, en la analogía acá, vino, copa. Tengo que guiarme de este de acá, guiarme de acá, de este de acá. Lo voy a poner así, ¿ya? Guiarme de acá para ver luego las siguientes analogías, cuál es la que concuerda y es la más parecida a la que está acá en mi ejemplo. Dice, por ejemplo, vino, copa. Hay un vino y ¿dónde se sirve el vino? En la copa. Entonces ahora, líquido, leche, nada, ¿no? Gaseosa, vaso. Sí, va, ¿no? Porque ¿dónde se sirve la gaseosa? En un vaso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tijeras, cortar. No, no es. ¿Cuál es la respuesta de este de acá, no? Gaseosa, vaso. Bueno, ahí me salió chueco la ensurrayado. Me va a disculpar. Acá está. Listo. Gaseosa, vaso. Listo. Ahora acá. Dice, ¿cuál es mi ejemplo? Mesa, carpintero. Tengo una mesa. ¿Quién realiza la mesa? Un carpintero. Ahora tengo que ver cuál de esos tres concuerda con el ejemplo que me está dando acá. Dice, pan, panadero. Claro, ¿quién hace pan? El panadero. Silla, sentarse, pan, panadería. No, ¿no? No tiene concordancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta de acá. Pan, panadero. ¿Quién hace pan? El panadero. Muy bien. Eso es lo que es la página 22. Y así hay más analogías para que ustedes lo resuelvan. Luego dice, en la página 23, dice, recordemos en casa, dice acá. Bueno, lo tienen que ver ustedes de su mano. Recreaciona las palabras siguiendo el ejemplo. Te da correr. De correr, que sigue, trotar y luego se desplaza, ¿no? Entonces, la palabra trabajar sería trabajar, ¿ok? Laborar. Y luego, cuando uno trabaja, labora, ¿qué pasa? Produce, ¿no? Muy bien. Y ahí ustedes van a tener que tener concordancia con lo demás. Alumbrar, por ejemplo, sería, ¿cuál sería alumbrar? Iluminar. Y luego, ¿qué sería? Brillar, ¿no? Ahí hay más palabras para que ustedes les relacionen con una flechita, que es lo que sigue la secuencia, ¿ya? Luego, la número dos te dice, une con una línea las siguientes expresiones. Usted ha agarrado dos expresiones para poder unir. Dice, ¿varca esa tierra como hielo es a frío? No, ¿no? No tiene concordancia. Vaca esa tierra como pez es a agua, eso sí, ¿no? Vaca esa tierra como pez es a agua, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿fuego es caliente como hielo es a frío? Claro. Y tiene concordancia, ¿no? Y así ustedes van a unir las flechitas, de acuerdo, que tengan ustedes concordancia. ¿Ya? Esta es en la página 23. En la página 24 está, forma analogías con las imágenes dadas que te dan. Ahí yo veo un sol y una luna. Sol es a día, como luna es a noche. Muy bien. Acá está. Acá. Gallina es a ave. ¿Ok? ¿Es gallina? ¿Veo bien o estoy viendo mal? ¿Sí? Gallina es a ave, como gato es a mamífero, ¿no? Así es. Y así ustedes lo tienen que relacionar. Esa es en la página 24. En la página 25 ya está completa las oraciones. Ustedes saben que para hacer una oración tiene que tener sentido completo. Igual, para completar una oración tiene que tener sentido completo, ¿no? Te dan unas alternativas. Por ejemplo, acá te dice, ¿mi madre es la cuñado de mi abuelo paterno? No, dice acá. Mi madre, suegro, tampoco. Mi madre es la sobrina y mi abuelo paterno tampoco. Usted viene a ser la nuera de su abuelo paterno, ¿no? Muy bien. Mi abuelo materno es el suegro de mi padre. Claro, tiene que tener concordancia porque no va a ser el cuñado, el abuelo, el papá, ¿no? Ni la nuera. Ahí está. Y luego también hay otro donde te dice acá, Rosa y Jorge, es bailar el vals, dice acá. Rosa y Jorge quieren aprender a bailar vals, dice acá. En cambio, dice, en cambio se han matriculado en una academia de baile o por eso se han matriculado en una academia de baile, ¿no? Así es. Y ustedes tienen que ver qué concordancia más falta ahí para ponerlo, ¿ya? Ahí hay varias alternativas. Luego acá te dice, completa las siguientes oraciones en las alternativas correctas. La número uno te dice. Estamos en la página 25 todavía. Dice, el deporte, dice acá, contrae, yo le puedo, acá, el deporte distrae los músculos y entorpece el espíritu. No, no queda, ¿no? En la alternativa B te dice, el deporte contrae los músculos y activa el espíritu, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿ya? Tienes que tener concordancia. Acá hay otro donde te dice, por ejemplo, la envidia, con la primera alternativa que es la A sería, la envidia altera el alma y acaba con la salud. La envidia, la envidia, ¿no? La envidia estimula el alma y acaba con la confianza. La envidia, ¿corroa el alma y acaba con la amistad? La envidia destruye el alma y acaba con el dolor. ¿Cuál sería la S? A ver. La envidia altera el alma y acaba con la salud. La envidia estimula el alma y acaba con la confianza. Claro. De envidia, altera el alma y acaba con la salud. ¿Cuál sería ahí? De envidia, destruye el alma y acaba con el dolor. ¿Sí? De alguna manera. Ya, ustedes tienen que ver qué concordancias tienen y les marcan la respuesta correcta, la alternativa correcta. Acá hay otro también. Navidad, la mayoría de tiendas se llena de juguetes. Navidad, la mayoría de farmacias se llena de remedios. ¿Cuál sería la respuesta? Y luego hay dos alternativas más. Navidad, la mayoría de ferreterías se llena de tornillos. Navidad, la mayoría de escuelas se llena de alumnos. Navidad, no tiene que ver eso, ¿no? Generalmente es relacionado con tiendas y juguetes, ¿no? Navidad y Navidad, la mayoría de tiendas se llena de juguetes. Y así estamos en la página 26 y ahí acabamos ya lo que es el manual de razonamiento verbal. Vamos a avanzar desde la página 22 hasta la página 26. Espero sus actividades resueltas, niños. Por favor, no se atrase. Y desde acá les mando muchas bendiciones. Cuídense.